El Ayuntamiento de Guadalajara apoya el comercio de proximidad con 45.000 euros a través de cuatro campañas destinadas a incentivar el consumo local de aquí al 6 de enero. Este jueves se presentaron las dos campañas actualmente en marcha, la de los cheques regalos y Guadalajara en rosa. En la primera se sortearán cheques regalos por valor de 1.500 euros entre las compras realizadas en alguno de los más de 150 establecimientos participantes. La segunda campaña, que también se prolongará hasta el 25 de octubre, consiste en un concurso de escaparates en el que se entregarán 2.000 euros en premios. Lo que se pretende con esta campaña es un doble objetivo y no es otro que el de combinar la concienciación de la ciudadanía en la prevención del cáncer de mama y en la lucha contra el cáncer y la dinamización comercial. Tanto estas campañas como la del Black Friday y la campaña de Navidad y los Reyes Millonarios persiguen un fin primordial. Apostar por el comercio local es apostar por las familias de Guadalajara, es apostar por las familias que montaron un negocio en su día, no solo pensando en conseguir un medio de vida, sino también dotando la ciudad de bienes y de servicios. En idéntica línea se pronunciaron Javier Arreola y Miguel Villa, incidiendo en la compleja situación que vive el comercio de proximidad. Llamar a la participación ciudadana, que se muevan hacia el comercio de Guadalajara, que somos los más necesitados, los que más mal lo estamos pasando, porque el comercio está siendo muy afectado por las limitaciones. Nuestro comercio, nuestro comercio local, nuestro comercio de barrio, son los que mantienen vivos y mantienen que nuestras calles tengan esa viveza. No hay más que ver hoy cómo está la calle Lamparo que imaginaros esta calle Lamparo sin nuestros comercios. Lamparo. 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 Lamparo.